DJ PLO Tú tienes tu cuarto Si como Titico Tiene apartamento Si como Titico Me va a dar pal salón Si como Titico Y te va a vender un jugo de tamarindo Tú tienes tu cuarto Si como Titico Tiene apartamento Si como Titico Me va a dar pal salón Si como Titico ¿Y quién es Titico? Ahorita te lo explico Titico, 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 Titico Y ya no tiene ni uno. Ya no tiene ni uno. Cuida tu cotorra, mami. Si como titico. Que yo tengo en mi cuarto y me sobran los chelitos. Te voy a echar un cuento y no des pepito. Si lo quieres saber, ahorita te lo cuento que tú tienes. Son de papa banquito. No me vendo sueño. Si quiero te lo digo. Esa es la que tú tienes. Hace rato que me di un besito. Y te dio tu banda porque lo tiene chiquito. Ella tiene un sugar daddy que toito se lo da. Y tiene un pel canela que en contigo se lo da. A mí ella me busca y no es por la casualidad. A ti ella te busca por la nacionalidad. Y eso es tu le da. Yo le doy y se busca. Tengo los movimientos y el dinero que le gusta. Y le doy. Pla, pla, pla y se busca. Ella sabe que está mal y el pecado lo disfruta. Y pla, pla, pla y se busca. Tan hecia como Eva cuando muerde de la fruta. Titico, 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 titico. ¿Y quién es Titico? Ahorita te lo explico. Tú tienes tu cuarto. Sí como Titico. Tiene apartamento. Sí como Titico. Me va a dar pa'l salón. Sí como Titico. Sí como Titico. ¿Y quién es Titico? Ahorita te lo explico. Tú tienes tu cuarto. Sí como Titico. Tiene apartamento. Sí como Titico. Me va a dar pa'l salón. Sí como Titico. ¿Y quién es Titico? Ahorita te lo explico. Ti, un ven de sueños, un cotorrú y ya no tiene ni uno. Ti, un ven de sueños, un cotorrú y ya no tiene ni uno. Me quieren comparar con Titico, que yo tengo mi cuarto, que yo pinto riquito. Titico un van de jugo y es de tu marido. Y mucho tan chillado que guamanga mi torre. Yo guamanga mi bibi, yo guamanga mi role. Me monté en un avión. Va a calentar los motores. Y cuando llegues de mí no te enamores. Yo no soy Titico. Yo soy haraca millones. Titico vive en casa de una tía. En todos los lados de fría. En sábado y domingo bajando fría. El lunes lo busca la policía. En toda ropa con un de tría. Siempre vive haciendo su avería. Y ya tú sabes las mujeres que Titico le dio. Vendiéndole pila de sueños que la loto se puso. En la playa desacatao. Con un amor en otra al lado. A la tipa le dio hambre y la llevó a verlo pecao. Está bueno que me pase por Yoda en mi cuarto. Yo tenía una villa y terminé en un rancho. Yo no doy cotorra, yo daba mi cuarto. Pero las mujeres me siguen buscando. Ellas los que no saben que yo no tengo cuarto. Me le hago el loco, la sigo robando. De la fiscalía ya me están llamando. Tengo dos peñas, tres que dien a luz. Cuatro son gemelos, dime si un cachú. Tengo dos peñas, tres que dien a luz. Cuatro son gemelos, dime si esto no un cachú. Titico, 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 titico. ¿Quién es Titico? Ahorita te lo explico. Tú tienes tu cuarto. Sí como Titico. Tiene apartamento. Sí como Titico. Me va a dar pa'l salón. Sí como Titico. ¿Y quién es Titico? Ahorita te lo explico. Tú tienes tu cuarto. Sí como Titico. Tiene apartamento. Sí como Titico. Me va a dar pa'l salón. Sí como Titico. ¿Y quién es Titico? Ahorita te lo explico. Sí como Titico. Sí como Titico. ¿Tiene apartamento. Sí como Titico. Tiene apartamento. Tiene apartamento. Ahorita te lo explico. No. Vamos a la para desde el ajo, la para, la para. Elber Sánchez, activo 24-7. Miguel Tom, el bichote de los bichotes. Nueva promoción, MH Phil. Yeah, Fra Luis Roja. Viejo Richie.